A todos los que se vayan a presentar al casting, mi consejo más importante de todos es, aunque suene atípico, ¿vale? Pero es que sean ellos mismos, sobre todo. Que no vayan con ningún papel de, ah, pues voy a ser más gracioso. O voy a ir de borde, o voy a ir de, ¿no? Que sean ellos mismos. ¿Por qué? Porque lo primero, porque ellos no saben realmente lo que se va a estar buscando, qué perfil se va a estar buscando. Y a lo mejor intentas irte una cosa que realmente ni siquiera quieren eso, ¿no? Y entonces, a lo mejor estás perdiendo la oportunidad de ser tú mismo, que realmente es lo que ellos quieren, para hacerte tú un papel que lo mismo puedes, que no lo quieren. Entonces, si realmente tienes suerte y tienes que entrar, vas a entrar siendo como eres, ¿no? Entonces, mi consejo principal es ese, que sean ellos mismos y más que nada perderte yo, porque si luego tienen la suerte de entrar, ¿no? Y que les elijan, y han sido ellos mismos y luego van a demostrar que siguen siendo ellos mismos igual, la gente que les quiera, les va a querer por cómo son, ¿no? Entonces, para mí, creo que tenía mucho más valor y mucho más mérito que te quieran por cómo eres, a que te quieran por un papel que has hecho, ¿no? Que en realidad, no te quieren a ti. Quieren a, pues, el papel que tú has hecho en esa casa, o en el programa, o... Y, pues bueno, pues creo que eso, pues no llena mucho, ¿no? Bien. Y, pues bueno. Bien. Gracias.